hola amigos qué tal estáis hoy estamos probando un coche que ya le conocíamos pero queremos dar unas pequeñas pinceladas en este vídeo en algunas cosillas entre ellas un híbrido enchufable vale la pena día de hoy un coche como este volvo xc 40 recherche híbrido enchufable etiqueta cero emisiones vale la pena vamos a conocerlo un poco más a fondo en el vídeo de hoy acompáñame bueno vamos a dar nuestro repaso exterior este modelo ya es muy conocido tenemos ya varios vídeos del xc 40 en algunas versiones pero hoy queremos repasar un poco sobre la motorización híbrida enchufable gracias a ello tenemos una autonomía eléctrica y una etiqueta cero emisiones de la dgt vemos este acabado estas llantas tan espectaculares que le sientan en conjunto con los negros mate y el color blanco de la carrocería muy bien además vemos este carenado las ópticas delanteras y aquí tenemos la trampilla para la recarga eléctrica de la batería vemos también todo el lateral los acostumbrados pasos de rueda y aquí encontramos en el pilar se el anagrama recherche algo que a día de hoy ya se va a perder en todos los modelos híbridos enchufables de volvo aquí encontramos también esta vista y el modelo el que estamos probando el t5 recherche vale aquí vemos un poco la saga los típicos pilotos traseros y bueno ya ha visto vamos a repasar un poco el interior tenemos portón eléctrico una capacidad acorde dentro del segmento y aquí justo debajo una rueda de repuesto señores y señor tenemos también cable normal y recargador vemos también aquí la trampilla para acceder con objetos largos desde el maletero y aquí encontramos las plazas traseras con muy buena disposición llevamos la silla allí instalada para niños para que veáis el espacio que queda y la banqueta también con este acabado en alcántara y piel que le da un buen toque además de este toque casual en las puertas y en la alfombra también le da un buen detalle y en la zona central un túnel algo invasivo y la plaza central es un poco más incómoda pero llevamos ahí la conexión usb y dos salidas de aire no llevamos techo es totalmente cerrado y vamos a entrar a este xc 40 donde detallamos muy buenos materiales armán cardón una firma de audio todos estos materiales va retroiluminado cuadro digital con algunas opciones los mandos multifunción del coche tenemos allí el mapa y modos de visualización aquí en el ordenador de abordo tenemos la pantalla en formato vertical de las últimas generaciones y podremos hacer uso de todo el sistema que tenemos en el coche incluso el clima que va totalmente integrado en el sistema y estos accesos rápidos aquí tenemos modos de conducción hybrid individual power pool y off road vale que aquí más que todo se ajusta el sistema para tener una conducción un poco más segura aquí tenemos conexiones 12 voltios puerto usb carga inalámbrica dos portavasos la palanca aquí también tenemos el acceso para la llave y una guanterilla algo pequeña en esta zona aquí en el techo iluminación y el espejo también interior así que nada ya hemos visto un poco este interior un poco del exterior vamos a rodar y os comento un poco de qué va este vídeo sobre la parte dinámica y un poco más a fondo sobre el híbrido enchufable acompáñenme bueno ya vamos al volante de este t5 del xc 40 híbrido enchufable denominado a día de hoy como recherche pero hace muy poco ya la marca nos ha anunciado que va ya dejar de nombrar a estos modelos como recherche y veremos un poco en qué va a acabar todo esto pero este modelo como habéis visto sigue teniendo esa nomenclatura recherche para especificar que es algo electrificado en este caso híbrido enchufable tenemos una autonomía que nos permite en el entorno de los 40 kilómetros aproximadamente tener una gestión eléctrica en este en este coche es un coche gasolina un coche que ofrece una dinámica buena muy buena sobre todo en insonorización es un coche muy cómodo muy confortable una suspensión que recoge bien las inercias son típicas de un sub eso no hay mucho tampoco que que darle vuelta no pero la verdad es que tiene un buen aplomo luego en los modos de conducción que os he enseñado antes vamos ahora mismo en modo híbrido para un uso diario es el más recomendable individual que podremos elegir un poco nuestras nuestros gustos o nuestras prestaciones en el momento y tenemos también el modo power donde si tenemos la entrega total de estos prácticamente 160 caballos de potencia vale y luego tenemos el modo pool que es un modo de conducción eco donde vamos a optimizar con autonomía de la batería una conducción más eco y el modo off road que sólo está para bajas velocidades donde la atracción más que todo se pone a nuestra disposición para ir un poco más seguros en el trazado que vayamos resbaladizo o con poco adherencia no en general de alguna de las ruedas vale vamos nuevamente al uso híbrido donde el coche se gestiona automáticamente todo esto un coche que tiene unas dimensiones muy buenas para un uso diario incluso para viajar es un coche que a mí particularmente lo recomiendo siempre cuando me han preguntado sobre todo en este target más de coche premium más de coche con una cierta calidad y volvo además de ser uno de los coches que por trayectoria tiene una buena una buena puntuación en cuanto a seguridad sobre todo pues es un coche que también ha llevado unos niveles de calidad muy altos no en este caso el xc 40 lo recomiendo como os he dicho y recomendaría yo un híbrido enchufable pues bueno ya este vídeo hemos hecho algunos vídeos hablando al respecto pero me gusta volver a actualizar un poco a la actualidad en qué concepto o en qué momento se podría recomendar un híbrido enchufable pues yo sigo opinando más o menos igual porque si tenemos donde recargar el coche en casa donde lo tengas aparcado o bien en tu trabajo donde pasas un gran tiempo del día el coche allí detenido aparcado porque estás en tu oficina lo que sea y tienes donde recargar pues te viene fenomenal no pero sobre todo el punto de casa por ejemplo porque vas a volver a casa para pasar a dormir y obviamente ahí es donde tú ya dejas el coche cargando y vas a tener nuevamente esa autonomía para tus rutas del día a día con lo cual dependiendo de qué kilómetros hagas diarios puedes tener una buena optimización no porque estamos en ese entorno entre los 40 a 50 kilómetros que nos ha dado en este coche igualmente os dejaría por aquí los datos homologados vale y si en estos últimos dos días que nos quedan de prueba nos daría un poco más o incluso un poco menos no pero es lo típico que vemos un coche con esta calidad de autonomía que nos permite hacer trayectos incluso sin tocar excesivamente el combustible en este caso gasolina recomiendo antes que un eléctrico a ver de esto va un poco en función de que de que quieres el coche si quieres un coche que te permita cierta tranquilidad sobre todo en el tema de recarga el eléctrico te va a seguir causando algo de problemas cuando quieres viajar no porque la infraestructura al menos aquí en españa a día de hoy ha mejorado pero va muy pero muy lenta y esto hace que tu autonomía para viajar o incluso para día a día si haces bastantes kilómetros o tienes imprevistos vivas con esa pequeña agonía no de traslados y tengas que oye necesito cargar el coche y venga ya son 20 minutos o 10 minutos dependiendo del modelo si tiene recarga rápida entonces te limita un poco en la función de tu día a día o incluso para viajes no este coche si tiene esa parte pero si te acabas la batería siempre vas a tener el depósito de gasolina a tu después a tu disposición que tampoco es un depósito muy grande mucha autonomía para nada pero sí que vas a tener ese plus qué ventaja tiene sobre un híbrido normal ángel pues bueno sencillamente que el híbrido normal tiene una autonomía muy mínima en cuanto a autonomía eléctrica y eso te va a penalizar si quieres hacer un uso eléctrico diario para trayectos puntuales y que son muy repetitivos durante tu semana no entonces prácticamente lo que te va a hacer es bajar un poco los consumos en los atascos en las incorporaciones porque va a estar en funcionamiento esa parte eléctrica pero hacer kilómetros en modo eléctrico son muy pocos los modelos que ofrecen esa alternativa en este caso los híbridos enchufables y en este caso el xc40 te puede venir fenomenal además que al tener esa autonomía nos deja una etiqueta cero emisiones para así poder tener acceso a las grandes ciudades y bueno amigos eso es todo por hoy en este vídeo espero que os haya gustado agradecemos a volvo españa una vez más una sesión con este volvo xc 40 recherche t5 que esto ya va a cambiar pero bueno esta unidad en particular sigue manteniendo eso y a vosotros agradecerles la visita no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dejarnos vuestro comentario y vuestro like y nuestras redes sociales facebook instagram y twitter y tick tock donde tendréis la actualidad el día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online nos vemos en la próxima entrega adiós